El ministro de salud Hernando Ceballos destacó que este equipamiento realizado en las regiones de Piura y Tumbes contribuirá a reforzar el proceso de vacunación en el país, ampliando la capacidad de almacenaje de las regiones y sobre todo asegurando que las vacunas se conserven en óptimas condiciones hasta su aplicación. Sí, es muy bueno porque se han destinado para Piura 340 refrigeradoras y para Luciano Castillo 275. Este es un aporte muy importante para la región Piura que además se merece tener establecimientos con los equipos de refrigeración para conservar las vacunas y otros productos. Como podemos ver son refrigeradoras grandes, amplias, de distintos tamaños incluso para proteger, para conservar las vacunas. No solo las vacunas contra el COVID, sino cualquier otro tipo de vacunas. Y estas refrigeradoras van a llegar a los lugares más alejados de nuestra región. Entonces una provisión realmente muy importante de más de 600 refrigeradoras para que los establecimientos de salud de Piura estén debidamente protegidos en su capacidad de guardar no solo vacunas sino medicamentos. Es un esfuerzo que desde el nivel central se está haciendo hacia la región Piura, pero que de verdad Piura lo merece, así que hay que darle todo este apoyo a la región Piura. Cabe indicar que en su reciente visita a la zona andina de la región Piura, el titular del MINSA exhortó a los responsables de salud a nivel regional y distrital, así como las autoridades locales a sumar esfuerzos para llegar con la vacuna contra la COVID-19 a las poblaciones más alejadas de la Sierra Piurana. Son los lugares con mayor atraso en la vacunación y necesitamos comprometernos todos para proteger a nuestra población.